¡Aleluya! ¡Todo el mundo ha pasado! Estamos rompiendo las discotecas Quierta no para apenas comenzar ¡Ey! 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 ¡Nuncia! Colombia. Peluja ¡Sí! La copa, la nueva, me gusta Los libros no me interesa, me gusta mi gente Y lo que siempre es mundial Nos le bajamos a nuestra para morir ¿Dónde, dónde? Y dónde está mi gente Amando tu la gente Y dónde está mi gente Sí, dos, tres, tres Sí, dos, tres, tres Y dónde está mi gente Sí, dos, tres, tres Y dónde está mi gente Amando tu la gente Y dónde está mi gente Sí, dos, tres, tres Sí, dos, tres, tres ¡Volando la cintura! Cintura, sí, sí, cintura ¿Dónde está mi gente? Amando tu la gente Y dónde está mi gente Sí, dos, tres Y todo el mundo ¡Buenos! ¡Fuerza! 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 ¡Exactamente! Dale, dale con nosotros, el pasillo, el pasillo, dice ¡Pum! ¡Prepara! ¡Pum! ¡Sí! ¡Como me gusta! ¡Ya me acostumbré!